Les convoco a que hagamos realidad la primera mujer presidenta de México. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que no los voy a defraudar. ¿Cuál libertad? La de los regímenes que callaron y censuraron periodistas, la de quienes encarcelaron líderes sociales, la de los que dispararon contra los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, o contra los maestros, o la de la reivindicación del peón que compraba en la tienda de raya, o la del jornalero agrícola que no podía darles educación a sus hijos, o la de la falsa libertad del que debería cruzar kilómetros para migrar por pobreza, o la de la falsa libertad del poder de compra con un salario de hambre, o la reivindicación de Porfirio Díaz, que recrudeció el esclavismo de pueblos originarios, o la de convertir todo en mercancía y olvidar la carta de los derechos de las personas, o la libertad de acabar con el planeta. Lo primero es honestidad, atención a las causas, y sobre todo, un verdadero sistema de justicia. Por eso, también por la seguridad, vamos por el plan C. ¡Ganamos la pre-campaña! La distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia. ¡Ganamos la pre-campaña! ¡Ganamos la pre-campaña! ¡Ganamos la pre-campaña! ¡Ganamos la pre-campaña! Gracias por ver el video